¿Cuántos están enamorados del Rey, del Rey y del Señor, del Señor? My God, Aleluya, Aleluya, Job capítulo 19, Santo Jesús, Aleluya. Vamos a leer dos citas bíblicas, Job capítulo 19, Romanos capítulo 8. Job capítulo 19, Romanos capítulo 8. Cuando lo tengan en el libro de Job, me responde con amén fuerte. Vamos a leer verso 25. El capítulo 19 del libro de Job. Dice la palabra del Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Repito, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Si lo tienes, dígame amén. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo creo que tú le des la mano al que está a tu lado y declarale este tema. No es un poco largo, pero repite conmigo, con voz alta. Yo confío. Más fuerte. Yo confío en aquel que a través de su Espíritu me levanta. Otra vez. Yo confío en aquel que a través de su Espíritu me levanta. Más fuerte. Yo confío en aquel que a través de su Espíritu me levanta. Ahora grita fuerte. Estoy de pies. Si está de pie, dale un gloria a Dios al Rey de Reyes. Y Señor de señores. Levanta sus manos al cielo. Siempre digo que solamente los campeones pueden levantar sus manos. Oramos. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias. Porque sabemos que tu presencia está en esta casa. Señor, hable conforme a la necesidad de esta casa, Señor. Conforme a lo que es necesario declarar en este día. Me sujeto completamente a la voluntad perfecta tuya. Y no permite que ninguna palabra que salga de mi boca sea instruida por mí. Sino de acuerdo a lo que desea hablar usted, Señor, en este día. Predicaré tu palabra, ni le añado, ni le quito. Lo que pongas en mis labios hablaré y este pueblo recibirá esta palabra. Señor, te pido esto en tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice, amén. Así sea, dale un aplauso al Señor. Y se pueden sentar. Si hay una palabra, mis hermanos, que se utiliza mucho, es la palabra confianza. Pero, mis hermanos, a veces tenemos una definición propia de lo que es confianza para nosotros. So, tomé de la tarea y busqué en el diccionario qué significaba confianza. Y me encontré con cuatro significados. La primera es fe, esperanza en una persona o en una cosa. La segunda es ánimo para obrar. La tercera es vana opinión sobre sí mismo. Y la cuarta es familiaridad o libertad excesiva. En la sociología, la confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y actuará de la manera adecuada en un momento determinado. Pero, la confianza se verá más o menos reforzada en la función de acciones de la otra persona. En otras palabras, cuando tú confías en una persona, tú esperas que esa persona va a actuar en la manera adecuada en una situación o una circunstancia que tú atravieses. Y tu confianza va a crecer o va a menguar si esa persona actúa de la manera que tú esperabas. Si esa persona actúa de la manera que tú esperabas, tu confianza va a crecer. Si no actúa de la manera que tú esperabas, la confianza va a menguar. Esta definición es buena cuando hablamos con personas naturales. Pero si tú quieres verdaderamente tener una relación profunda con el Señor, no te puede limitar con la definición humana de la palabra confianza. Porque vamos a pasar por circunstancias y etapas en nuestra vida donde no vamos a ver Dios moverse de la manera que nosotros esperábamos que iba a moverse. Y si tu confianza es una confianza, confianza natural y Él no se mueve como tú esperabas, ¿qué va a suceder? Tu confianza va a menguar en el Señor. Porque vamos a pasar etapas donde esperábamos que Dios iba a extender su mano, pero no extendió su mano de la manera que nosotros esperábamos que Él iba a extender su mano. Por eso nosotros no podemos vivir de una confianza natural, necesitamos una confianza sobrenatural y esa confianza se llama fe. Diga el que está a tu lado, necesita fe para servirle al Señor. Dígaselo con una sonrisa, necesita fe para servirle al Señor. Una de las declaraciones más poderosas que oí en mi vida es cuando un predicador dijo, ¿qué sucede cuando tu experiencia es contraria a tus expectativas? ¿Qué sucede cuando tú esperabas algo del Señor, pero estás pensando algo completamente de lo que no esperaba? Tú esperabas que cuando estaba enfermo que Él te iba a sanar, pero todavía está enfermo. Tú esperabas que no iba a perder el trabajo, pero lo perdiste. Tú esperabas que Dios iba a pagar la renta, pero no la pagó. ¿Qué sucede cuando tu expectativas era algo, pero tu experiencia es completamente contraria a las expectativas que tú creías que Dios iba a hacer sobre tu vida? Si había un hombre que atravesó esto, era un hombre llamado Juan el Bautista. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 11, verso 2, y a oír Juan en la cárcel. Eso es una declaración poderosa, porque te aseguro que la cárcel no era la expectativa de Juan. La cárcel era su experiencia. Y Juan está en la cárcel y oye que Cristo está haciendo cosas maravillosas y cosas gloriosas. Y dice el verso 3 del capítulo 11, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ahora tú tienes que entender algo. El que está hablando es aquel que mientras estaba en el vientre de su madre, brincó porque fue lleno del Espíritu de Dios. Aquel que está preguntando, ¿eres tú o viene otro? Es aquel que es conocido como la voz que clama en el desierto. Aquel que está preguntando, ¿eres tú o viene otro? Es aquel que dijo, yo bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquel que está preguntando, ¿eres tú o viene otro? Es aquel que dice, no soy digno de tocar los calzados de tus pies. El que está preguntando, ¿eres tú o viene otro? Es aquel que bautiza a Jesús, los cielos son abiertos. Una paloma desciende, se oye una voz del cielo que dice, he aquí mi hijo amado, el cual tengo complacencia. El que está preguntando, ¿eres tú o viene otro? Es aquel que dijo, es necesario que yo mengue más que él crezca. Si había un hombre que tenía evidencia que Jesús era aquel que él esperaba, era Juan. Pero cuando tú estás experimentando una cárcel, cuando tú estás experimentando una crisis, cuando tú estás experimentando un dolor como lo que creías antes, ya no lo crees. La manera que alababa antes, ya no lo alaba de esa manera. Si eso no es suficiente, Jesús le dice a los discípulos de Juan, dile a Juan que los ciegos ven. Aleluya. Dile a Juan que los mudos hablan. Dile a Juan que los soldos oyen. Dile a Juan que los paralíticos están corriendo y andando. Dile a Juan que los muertos están resucitando. Yo no sé si yo fuese Juan, hubiera dicho, Señor, si puede sanar el ciego, ¿por qué no me saca de la cárcel? Si puede hacer el mudo hablar, ¿por qué no me saca de la cárcel? Si puede hacer el soldo ir, ¿por qué no me saca de la cárcel? ¿Cómo es posible que otro está siendo sanado, pero yo me encuentro en mi cárcel? ¿Cómo es posible que los muertos están resucitando, pero yo estoy en mi cárcel? No es más fácil sacarme de la cárcel que resucitar un muerto. No es más fácil sacarme de la cárcel que hacer un ciego ver. No es más fácil sacarme de la cárcel que hacer un mudo hablar. Pero Dios está buscando una generación que diga, los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Estoy en mi cárcel, pero todavía confío en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien diga, amén, en esta preciosa hora. Dios está buscando gente que diga, estos confían en carros y aquellos en caballo. Más nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Dios está buscando gente que diga, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios está buscando gente que diga, aunque caigan mil y diez mil a mi diestra, a mí no llegarán. Dios está buscando gente que diga, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y Dios está buscando gente como Job, que aunque están pasando su prueba, gritan con toda su fuerza. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Alguien diga, aleluya, en esta casa. Diga, al que está a tu lado, necesito fe para servirle al Señor. Necesito fe. El dilema de Job, que él está atravesando una experiencia que no solamente él no entiende, sino que nadie entiende lo que él está pasando. ¿Qué pasa cuando tú no eres el único que te rasca la cabeza en tu problema, sino aquellos que te miran de lejos también se rascan la cabeza? Que cuando la gente te pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Dicen, yo no entiendo. ¿Entiende tú? Yo tampoco entiendo. ¿Comprende usted? Yo tampoco comprendo. ¿Entiende lo que está pasando? No entiendo. Aprendí de algo. Las pruebas no se entienden. Las pruebas se pasan. Aleluya. Y después que se pasa, si adora a Dios. Y veremos la recompensa del esfuerzo y de la prueba. Y pasamos por momentos de tierra prometida. Y después viene otro desierto. Pero después que pasa ese desierto, viene otra tierra prometida. Pero después viene otro desierto. Y después que ese desierto pasa, viene otra tierra prometida. Y pasaremos desierto a tierra prometida. Desierto a tierra prometida. Desierto a tierra prometida. Pero hay dos o tres que están pasando prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. Dale gloria a Dios porque por ahí viene gloria, tras gloria, tras gloria, tras gloria, tras gloria, tras gloria. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. A veces hay gente que dice en Barreto tú predica mucho de prueba. No es porque estoy pasando por muchas pruebas, es porque he pasado por alguna y he visto lo que sucede al otro lado. Y vengo a fortalecer a dos o tres en esta hora que ven a otros en su tierra prometida, pero ellos todavía están en el desierto. Pero diga el que está a tu lado, es cuestión de tiempo. Llegará tu tierra, llegará tu momento y verá la recompensa de esperar y confiar en el Señor. Diga el que está a tu lado, ya viene mi momento. Para aquellos que ya llegaron, gloria a Dios. Para hay otros que todavía están en el camino. Para aquellos que ya están, mi alma te alabo, gloria a Dios, alabo a Dios contigo. Pero todavía hay gente llorando en el camino. Los que ya tienen la casa, gloria a Dios. Pero hay gente que están alabando en el apartamento. Mi alma te alabo a Dios en esta hora. Hay gente que han llegado y se están gozando de la riqueza y de la abundancia del Señor. Pero hay otros que están mirando de lejos, que no entienden lo que está pasando. ¿Sabe lo que yo llamo eso? Etapas de madurez. Dios está diciendo, llegó la hora de crecer. Llegó la hora de cambiar tu carácter. Llegó la hora de aprender. Llegó la hora de declarar que es una fe efectiva. ¿Qué es fe? So, Job no entiende lo que está sucediendo. Y es aquí donde me fijo en algo que Dios corta todas las fuentes de esperanza en la tierra. Para establecer una fuente directa hacia el cielo. Job no puede confiar en nadie acá abajo. No tiene otro remedio que confiar en Dios. My God. Job no puede confiar en su trabajo porque el fuego lo consumió. Job no puede confiar en el dinero porque Dios lo consumió. Job no puede confiar en sus hijos porque Dios se los llevó. Job no puede confiar en su esposa porque no entendía. Job no puede confiar en sus amigos porque lo acusaban. Job no puede confiar en sí mismo porque él mismo dice, mejor no hubiera nacido. Mejor hubiera sido un abortivo. Job no tiene otro remedio que confiar en el rey de reyes y señor de señores. My God. Habrá gente que digan aquí, no tengo otro remedio que creerle a Dios. I have no other choice. My, 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 my. I have no other choice. No tengo otro remedio. He tratado de confiar en otras personas. Y siempre termino decepcionado. Pero cada vez que alzo mis ojos hacia rey de reyes veo el Dios que nunca ha cortado su mano. Veo Dios que divide mares, que saca agua de roca, que hace maná descender del cielo. Que él es el alfa y omega, el primero y el último. Hay gente que, ay, 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 que están experimentando algo difícil. Pero van a ver a Dios como nunca lo ha visto. Y cuando tú comienzas a ver a Dios como nunca lo ha visto. Comienza a alabarlo como nunca lo ha alabado. Y cuando tú comienzas a alabarlo como nunca lo ha alabado. Va a ver la gloria de Dios que desciende sobre tu vida. Y la gente va a decir, ¿y por qué te bendice tanto Dios? Tú no sabes lo que yo he pasado. Tú no sabes lo que yo he perdido. Tú no sabes cómo he llorado. Todo lo he venido porque cuando no lo temía. Confié en el rey de reyes. Y señor de señores. Alguien grite aleluya en esta casa. Hay gente que se enojan de la prosperidad de otros. Pero no entiende que adoraron en su desierto. Hay gente que se enojan porque Dios le dio eso. Es porque cuando no lo tenía, tenía una alabanza en la boca. Y tú que lo tienes, ¿desde cuándo no lo alabas? Oh, mi arma te alaba Dios. Hay gente que tiene abundancia y riqueza. Pero hace tiempo no suelta un gloria a Dios de lo más profundo de su corazón. Pero hay gente aquí que no llegaron en su carro. Hay gente aquí que tomaron la guagua. Hay gente aquí sin trabajo. Hay gente aquí sin ayuda. Pero le quitaron todo. Pero el diablo no le pudo quitar el gloria. No me oyeron esta hora. El diablo no le pudo quitar el gloria a Dios. El diablo no le pudo quitar el aleluya. El diablo no le pudo quitar el... Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica. Siempre lo digo y lo repito en este día. No tengo lo que quiero. Pero tengo al que me quiere. Al rey de reyes. May, may, may. Me parece que es un buen momento de soltar un gloria a Dios en este día. Vamos a darle 10 segundos de agradecimiento. Vamos a darle 10 segundos de adoración. Dejarle saber a Satanás. Quítame la casa. Quítame el carro. Quítame el dinero. Esta crisis económica no me va a sacudir. Porque no confío en el presidente. No confío en la bolsa de valor. No confío en la economía. Confío en el rey de reyes. Señor de señores. Al todopoderoso. Dale gloria. Dale gloria. Que te quedan 5 segundos todavía. My God. Dale gloria. Que te quedan 5 segundos todavía. Dale gloria. Dale gloria. Llegó la hora de mostrar que hay una iglesia que confía. Confiamos. Toca a tres personas. Diga confiamos. Shama, kinga, mashalai. Shera, bababa. Confiamos. Siento. Confío. Dígalo bravo. Confío. 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 Pero perdiste tanto. Confío. Confío. Y el diablo te habla en la noche. Y el diablo te habla en el día. Y el diablo te habla en la tarde. Diga el diablo todavía confío. Todavía sí confío. Todavía sí confío. Todavía confío. Confío. Shama, mamá, maquita, mamá, shata, la mamá, maquindara, mamá. Yeah. Hay que ponerse bravo a veces. Siento un peso de gloria en esta casa. Mi alma alaba. Dígalo que está a tu lado. Tú estás sentado al lado de alguien que confía. Aleluya. Tú estás sentado. ¿Cómo llegaste al culto? En el carro. No. En la confianza. Oh, mi alma te alaba a Dios en esta hora. ¿Cómo diste la ofrenda? Porque tenía dinero. No. Porque confío. Confío que no hay justo desamparado ni su simiente que me diga. Declaro una palabra profética. Viene una prosperidad sobre esta casa. Dice el rey de reyes. Viene una prosperidad en la época de escasez. En la época de la economía horrible. Dios dice. Le voy a mostrar a la Biblia. Yo soy el dueño del oro y la plata. Y bendigo esta casa de la cabeza hasta el borde de este lugar. Dígalo que está a tu lado. Viene el chavo. Viene el chavo. Me estoy volviendo loco aquí en esta hora. Dígaselo. Viene el chavo. Viene el chavo. Estoy hablando de dinero, baby. Estoy hablando de dinero. Viene dinero. Viene dinero. Viene dinero. Oiga bien Diga el que está a tu lado Necesito fe Pero para que la fe viva Oiga bien Para que la fe viva Algo tiene que morirse Santiago dice Capítulo 11 Perdón Santiago Capítulo 2 Verso 26 Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe sin obra Está muerta Santiago está diciendo Si uno tiene fe En momentos oportunos De la vida Esa fe tiene que Manifestar existencia Señales de vida Obras que manifiestan Vida Si no es como Un cuerpo Sin espíritu Está muerto Santiago utiliza Dos ejemplos El número uno Es de Abraham Que está dispuesto A sacrificar Lo que Dios Le había prometido Eso es confianza Que Dios te dice Te voy a dar un hijo Y después te lo da Y después dice Ahora te lo voy a quitar Si muchas veces Porque al final Dios nunca se lo quitó A veces Dios te dice Te voy a quitar algo Para ver tu actitud Oiga, oiga No te lo quito Porque estás jugando Con tus emociones Dios no es un Dios Que te da algo Y después Te lo da Y te lo da Ahora llora por el Llora, llora, llora Pídemelo, pídelo Pida, pida, pida Te lo da Y te lo quita No, Dios no juega así Con nadie Dios quiere saber A donde está enfocado Si te quito Lo que te di ¿Crees todavía Que te voy a dar La nación? No sé si me entendieron ahí ¿Todavía crees Que te voy a dar La nación Cuando te quito Donde va a salir La nación? Si, lo que me encanta De Dios Que cuando Dios Crea la luz Lo crea Antes del sol Y yo sé Que en el instituto Nos enseña Que eso es La luz cósmica Hay algunos libros Que dicen Que es la luz cósmica Pero léate Detenidamente El libro de Génesis Dice que Dios Sujetó la luz Bajo el señorío Del sol Porque dice Y hizo dos grandes lumbrevas Para que Enseñorearse Sobre la luz Del día En otras palabras Dios cree la luz Primero Y después Crea el sol Y después dice Ahora sol Tú serás señor De la luz ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Lo voy a repetir Crea la luz Después crea el sol Y después dice Ahora luz Sujétate al sol Es un principio Los primeros serán Los postreros serán Para que me crean Dios crea todo Crea todo Los animales Hace todo Después hace al hombre Al final Y todo lo creó Primero Ahora se tiene que sujetar Al hombre Que creyó Oh my God Que hizo después Es el mismo principio Dios está diciendo No necesito sol Para ser luz Y no necesito tu hijo Para ser una nación Oh gloria a Dios En esta hora Cuando yo te prometo algo No necesito tus fuerzas ¿Me están entendiendo? Ese es el Dios Que nosotros servimos He's off the hook Es impresionante Dios Es impresionante Que imagínate Que Dios dice Oiga Yo soy tan impresionante Y tan glorioso Que hago el hombro Del polvo De lo más pequeño De la tierra Y lo hago dueño De todo Y hay de a quien Que me diga algo Que me diga Que no puedo utilizar El más vil Aleluya Que me diga Que no puedo utilizar El más pequeño Que me diga Que no puedo utilizar El más sencillo Por eso muchas veces Nos rascamos la cabeza Que vemos que Dios Levanta al menos Que nosotros esperábamos Que iba a levantar Dios quiere establecer En este día Mis reglas No son reglas Naturales Reglas Son reglas Sobrenaturales Por eso Si quiere recibir Hay que dar ¿Cómo? ¿Cómo? Queremos hacer todo Bajo un sistema Y queremos hacerlo todo Bajo un patrón Queremos hacerlo Como nosotros Pensamos Pero Dios dice Claramente Mis pensamientos No son tus pensamientos Y por eso Hace falta fe Porque la fe La fe Mira lo que dice Hebreos Capítulo 11 Verso 1 Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Cuando Dios te dice Voy a hacer algo Y no hay evidencia De ese algo Que te dijo Que ibas a hacer ¿Cómo produce? ¿Cómo sale? Fe Si todo lo que Dios Te prometió Usted lo puede hacer Con tu fuerza No proviene de Dios Porque que gloria Se lleva a Dios Si tu lo haces Que gloria Se lleva a Dios Por eso Dios espera Que el doctor Diga No hay remedio Dios espera Que el prestamista Diga No está el dinero Dios espera Lo más horrible De la vida De hecho Dios espera El desorden Y después Hace la creación El medio Del desorden Y uno tiene que decir What are you doing? ¿Qué tu haces Dios? No hay nada Imposible para mi Por eso el ejemplo De Abraham Sacrificando un hijo Y el otro De Rahab Escondiendo espías Que no conocía Y Dios Nos enseña algo Porque aunque los ejemplos Son diferentes Encierran una misma cosa Y sabe lo que encierra Muerte Uno es la muerte De un muchacho El otro es la muerte De una mujer Y aprendí algo Que para que la fe viva Algo tiene que morir Primero Es la fe Que nos hace Hacer cosas Que en un estado natural No lo podemos hacer De hecho Lo que me llena Que me impresiona Dios no dice Dios no dice En su Biblia Porque si no ora El que no ora No agrada a Dios No dice el que no ayuda No agrada a Dios No dice el que no lee La palabra No agrada a Dios Él dice Palabra no importa No importa si vigila Si lo que está detrás De tu oración No es fe Si lo que no está Detrás de tu lectura Bíblica No es fe Si lo que no está Detrás de tu ayuno No es fe No está agradando A Dios A Dios La relación Entre Dios Y los hombres Se sostiene Por la fe Por la fe Lo dije en el campamento Lo digo ahora Como es posible Que Abraham No tenía pastor Abraham No tenía profeta Abraham No tenía instituto Abraham No hablaba en lengua Abraham No tenía consejero Pero tenía fe Tenía fe Una ramera Y Santiago La utiliza Como ejemplo De fe Aleluya Un hombre Que salió De un sistema De idolatría Y Santiago Lo utiliza Como ejemplo De fe Dejando entender Que si soy Abraham Yo no quiero Sacrificar Mi hijo Si soy Rahab La ramera Yo no quiero Proteger los espías Si soy Moisés No quiero hablar Si soy José No quiero soñar Si soy Jeremia No quiero Profetizar Si soy Jesús No quiero Morir Pero hay algo Que me motiva A hacer las cosas Que no quiero hacer Y es la fe Y la fe Le dice Abraham Si lo sacrifica Dios lo levantará La fe Le dice A Rahab Si los protege Yo te voy A defender La fe Le dice A Moisés Si habla El mar Se va a dividir En dos La fe Le dice A José Si sueña Yo voy A cumplir El sueño La fe Le dice A Jeremia Si profetiza El fuego Te va a mantener Y Jesús Y Jesús Si muero El viernes Resucito El domingo Gloria a Dios En esta preciosa hora Y Dios está buscando Una iglesia Que tenga fe Corintios capítulo 1 Verso 23 Dice Pero nosotros Predicamos a Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente Tropezaderos Y para los gentiles Locura Más para nosotros Los llamados En Cristo Es Poder de Dios Permítame En estos últimos minutos Que me quedan Declararte esto Lo mejor Que tú puedes hacer Cuando estás pasando Una crisis Y no entiendes Lo que estás pasando Mira la cruz Mira la cruz Cuando tú no comprendes Por qué está pasando Lo que está pasando Mira la cruz Observa la cruz Pablo dijo No quiero predicar Otra cosa Sino la Cruz De Cristo Predicamos de muchas cosas Pero no se predica De la cruz de Cristo Y en la cruz de Cristo Hay tanta revelación Que no hay No hay cantidad De mensajes Que puede hablar De la revelación Que sale de la cruz Es mucho más Que un palo De madera Y un hombre Colgado en ella Es salvación Pero es mucho más Es redención Pero es mucho más Es rescate Pero es mucho más Y Pablo Describe Tres cosas Que es la cruz De Cristo Número uno Para los judíos Ciertamente Tropezadero Para los gentiles Locura Más para los Llamado en Cristo Poder de Dios Tropezadero Aleluya Locura O poder de Dios Usted es uno De los tres Para ti La cruz Es locura O mejor dicho Tropezadero O es locura O es poder de Dios Porque es tropezadero Porque los judíos No podían Comprender Si es Mesías Porque tiene que morir Porque es locura Porque los gentiles Pensaban Si es hijo de Dios Porque su padre No lo defiende Y porque para nosotros Es poder Porque para nosotros En nuestra crisis No enseña Que hay gente Que nos miran Nos van a mirar Y van a vernos En nuestra prueba Y van a tropezar En la crisis Que estamos Atravesando Otros van a pensar Que es locura Pero cuando te acercan A ti Tu vas a decir Mi prueba Es poder de Dios Oiga esto Porque esto Te va a ayudar Porque cuando la gente Comienzan a tropezar Como tropezaron Los amigos de Job Que comenzaron a decir Porque tu estas pasando Por eso Tu fallaste a Dios Tu ofendiste a Dios Cuando llega la esposa De Job Que pensó Que el estaba loco Maldice tu Dios Y muérete Job comenzó A comprender algo En su estado De confusión Dios comienza A ministrarle Y comienza A mostrarle Que para otro Es tropezadero Para otro Es locura Pero en tu etapa Tu tienes que decir Yo no entiendo Yo no comprendo Yo no sé Lo que está pasando Pero en esto Hay poder de Dios En esto Hay una manifestación De gloria En esto Que estoy atravesando Hay una bendición Que viene Hay una gloria Que está En la atmósfera Para mi vida Y es aquí Que está Job Sentado quizás En una silla De su casa Como muchos De nosotros Quizás nos sentamos En nuestra crisis Está sentado Y se está rascando No tiene hijo No tiene esposa Está enfermo Rascándose 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 Y de repente El hombre Sale hablando Y dice Yo sé Que mi Redentor Vive Vive Oiga Oiga A su herededor No hay evidencia Para él Decir eso A su alrededor Hay una lástima Hay angustia Hay dolor Hay enfermedad Hay confusión Pero él dice Yo sé No dijo Yo pienso Gloria a Dios No dijo Yo creo No dijo A lo mejor O quizás Él dijo Yo sé Eso se llama Seguridad Eso se llama Firmeza Eso se llama Fe En el Rey De Reyes Y Señor De señores Que por encima De lo que está sucediendo Este hombre Comienza A decir Yo sé Que mi Redentor Vive ¿Sabe lo que Job está haciendo? Job está Profetizando Está profetizando Porque yo me atrevo A decir Que está Profetizando Porque él dice Yo sé Que mi Redentor Vive Job ¿Quién te dijo Que estaba muerto? Porque para tú Decir que está vivo Quizás hay alguien Que está diciendo Que está muerto Pero no eso es suficiente Sino que dice Sobre el polvo Se Se Levantará Hablando de qué? Hablando de Futuro Él dice Yo sé Que mi Redentor Vive Y desde el polvo Se Levantará La gente Lee en el verso Incorrectamente Yo he visto gente Hasta cantar Yo sé que mi Redentor Vive Y él Me levantará El verso No dice eso Dice Yo sé que mi Redentor Vive Y él Y él Y él Se levantará Y él Se levantará Sobre el polvo ¿Qué es lo que Job está diciendo? Porque para decir Que está vivo Alguien tuvo que decir Que estaba muerto Y para decir Que sobre el polvo Se levantará Alguien tuvo que decir Que estaba debajo Del polvo Yo aprendí algo Que el viejo testamento Es sombra De lo que iba a venir En Job Tenemos que ver Muerte Y resurrección De Cristo Y yo me atrevo A decir Que mientras Job Está pasando Esta prueba Dios le da Una luz De lo que viene De camino Y mientras Job Está pasando En su prueba Yo me atrevo A decir Que Job Ve tres cruces Y cuando ve Esas tres cruces Ve uno en el medio Y sobre el medio Hay un rótulo En arriba Que dice Rey de los judíos Y él comienza A mirar Como lo maltratan Como dicen Si eres hijo de Dios Desciende Si eres hijo de Dios Desciende Ven como les traspasan La lanza Pero también ve Cuando mere Yo me atrevo A decir Que él ve Cuando Dios Jesús descienda Al infierno Le quita las llaves A Satanás Y al tercer día La tumba Es removida Y él comienza A decir Wow Yo estoy pasando Esta prueba Pero hay uno Que va a sufrir Más que yo Y él Oh mi arma Alaba a Dios Alguien tiene que Gritar aleluya Hay alguien que lloró Más que yo Hay alguien que sufrió Más que yo Hay alguien que gritó Más que yo Y murió En el proceso Pero yo sé Que mi Redentor Vive Y sobre el porvo Se levantará Termino con esto Ayúdame Que tengo que avanzar Siéntate aquí Cuando tú Estás pasando Tu prueba Lo que tienes que Aprender a hacer Es profetizar Abre tu boca Abrela Comienza a declarar Las promesas Del Señor Comienza a declarar Lo grande Que es Dios Comienza a declarar Que él es tu Redentor Y que él vive Job dijo Yo sé que él vive Y sobre el polvo Se levantará Él está viendo Una perspectiva Del futuro Nosotros no vemos Lo que va a suceder Sabemos lo que ya sucedió No se va a levantar Sobre el polvo Ya se levantó Oído Ya se levantó Por eso Cuando tú Profetiza Profetizar No es solamente Declarar el futuro Profetizar Es profesar Las declaraciones Que Dios deposita Dentro de tu corazón Cuando tú Estás pasando Por tu prueba Aprende lo que Pablo dijo Porque si el Espíritu Que está en Cristo Habita en vosotros El que levantó Cristo Entre los muertos También nos vivificará En nuestra Carmen Montar Aprendí algo El Espíritu Que está en Jesús Está en nosotros Y el Espíritu Que está en nosotros Está en Jesús Todo lo que yo hago Es por la fuerza Del Espíritu Pablo está diciendo Si Jesús Se levantó Tú tienes que levantarte Porque el Espíritu Que está en Jesús Es el Espíritu Que está dentro de ti Te lo explico De esta manera Si Jesús Levanta la mano Tú tienes que levantar La mano Si Jesús Levanta la pierna Tú tienes que levantar La pierna Si Jesús Levanta la otra pierna Tú tienes que levantar La otra pierna Si Jesús Levanta la otra mano Tú tienes que levantar La otra mano Y si Jesús Se levantó Tú tienes que levantarte En el nombre que sobre Eso era para gritar más fuerte No me entendieron esta hora Lo voy a declarar otra vez Si Jesús se levantó Tú tienes que levantarte Si Jesús se levantó Tú tienes que levantarte Si Jesús se levantó Tú tienes que levantarte Porque el Espíritu Que levantó a Cristo Es el Espíritu Alguien tiene que alabar a Dios Porque está lleno del Espíritu Santo El Espíritu Santo es más que hablar en lengua El Espíritu Santo es más que correr El Espíritu Santo es más que brincar Es lo que te levanta Todas las mañanas Para alabar y glorificar El nombre del Señor Es más que patalear Es más que correr Manzolay Oh Rabacheta Quédase así que ya terminé Es más que eso Y me preocupa Como la gente trata En el Espíritu de Dios Oh Rabachenda Para mucho El mover del Espíritu de Dios Es un espectáculo Es un mover más Es lo que me levanta Por la mañana Camino Porque el Espíritu Camina dentro de mí Hablo Porque el Espíritu Habla dentro de mí Nunca piensa Que está de pies Por tu fuerza Es Espíritu Santo Oh Consolador My God Consolador El Consolador No me diga a mí Que no pasamos por prueba Porque sería gasto de tiempo Jesús enviar un Consolador Porque los Consoladores Consuelan Consuelan Y yo he venido Y yo he venido en este día Y este servicio No está Este fin de semana No estaba en mi agenda Pero he venido en este día Para decirte Aquí está el Consolador El que sana El que abraza El que te besa Levanta tus manos Nunca has sentido Ese toque Por las noches Eso es Él Nunca has estado manejando Y sientes esas caricias Que te tocan Sin tú decir nada Eso es Él Nunca Ha pasado Y ha caminado un día Y de repente Sientes ese gozo Por dentro ¿De dónde vino ese gozo? Viene de Él Me encanta el Espíritu Santo Estoy enamorado De Él Y yo sé que yo no soy El único aquí Que está enamorado Del Espíritu Santo Habla con Él Ahora Habla Toma este momento Y habla con Él Ya me muevo el llamado Pero Habla con Él Ahí Ahí Habla con Él Ahí Te amo Te quiero Estoy enamorado De Ti Señor Habla con Él Consolador Habla con Él Con el Espíritu Santo Habla con Él Oh Que lindo es ser Señor Que lindo es ser Señor Padre Te damos gracias Que gloria Está aquí En este día Que gloria Que gloria Que gloria Que gloria Que gloria Aleluya 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 Yo voy a pedir Que mi esposa pase Y las cantantes Ayúdala por favor Y cante esa misma alabanza Que estaba cantando Cristo Cristo yo te amo Porque eso lo es Lo que es Eso es lo que Eso es Que venimos a decir En este día Cuanto puede decirlo Cristo yo te amo Levanta sus manos Ya mismo hago el llamado Pero levanta sus manos Arriba Vamos a enamorarnos De nuevo de Dios Oh Aleluya 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 Enamórate del Señor Enamórate del Señor Está el Consolador Aquí Está el Consolador Aquí Está el Consolador Está el Consolador Está el Consolador Está el Consolador Aquí Eso es Cierre tus ojos Y cántalo Y cántalo en esta hora Cristo yo te amo Y mientras lo canta Comienza a pasar rápidamente Si Dios te ha hablado En este día Si Dios ha hablado A tu corazón Salga de tu silla De tu lugar Amor Y pase cantando En este día Ven, ven, ven Ven, cantando Cantando No hay nadie Como tú Veo gente llorando Aquí Ven, ven Corre acá Llore acá Jesús Ven, salga de tu lugar Salga de tu lugar Aleluya Cristo yo te amo Ven, ven, ven 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 Ven, ven